La Palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Salmo 42 Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y pareceré delante de Dios Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Acordaréme de esas cosas y derramaré sobre mí mi alma Cuando pasare en el número iré con ellos hasta la casa de Dios Con voz de alegría y de alabanza haciendo fiesta a la multitud ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera Dios porque aún le tengo de alabar por la salud desde su presencia y el pueblo de Dios dice Amén, pueden sentarse Bendito sea el Señor, en esta hora con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quiero hablar bajo el título, sed de Dios, amén Sed de Dios, ¿cuántos tienen sed ahorita? El Señor, yo también tengo sed Mi alma te alaba, sed de Dios y sed también, tengo sed de agua De agua física, amén, porque estamos aquí todavía en esta tierra, amén ¿O no estamos aquí todavía? Aquí estamos y necesitamos a... Precisamente el salmista aquí habla de una necesidad física imperiosa Una necesidad que todos conocemos y que es común a todos nosotros A todos ser vivos, sobre todo los que estamos en la tierra, por los que andan en el agua Pues no, ¿verdad? Pero nosotros que estamos como seres vivos que andamos en terrestres Pues tenemos esa situación, esa necesidad imperiosa de que cuando tenemos sed Pues deseamos tomar agua Eso es una necesidad física natural que Dios puso en nuestro cuerpo ¿Para qué es la sed? Para que sepamos que nuestro cuerpo necesita ser hidratado Si no tuviésemos sed, ¿qué pasaría? O sea, si no sintiésemos esa necesidad del agua ¿Qué pasaría? Nos deshidrataríamos ¿Verdad? Por eso está heladita, por eso cuando tenemos sed Pues, ¿qué hacemos cuando tenemos sed? ¿Qué hace usted? Buscar agua, ¿verdad? Necesitan rogarle No, al contrario, estamos esperados cuando tenemos sed Pues que nos den agua, agua y si está heladita con hielitos mejor Cuando se la van a Cristo, amén Entonces, esta necesidad física que también está en los animales En este caso, pues es que dice el salmista como el siervo Brahma Cuando el siervo tiene sed, es tanta desesperación Que pues lanzaba gemidos tremendos de, como dice Brahma O sea, pero un sonido tremendo que se escuchaba bien lejos Con una desesperación terrible, ¿por qué? Porque tenía sed Y eso el salmista lo utiliza para decir cómo se sentía él Cómo estaba su situación en cuanto a Dios Ahora vemos que al leer el salmo El salmista, ¿en qué situación se encontraba? Se encontraba en una situación difícil Se encontraba lejos de Jerusalén Y él quería estar en la presencia del Señor Sin duda, tenía problemas ¿Por qué decimos que tenía problemas? Porque el salmo dice que fueron mi pan Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche ¿Esto qué significa? Que el salmista tenía problemas ¿Cuántos tienen problemas? Los demás no Oígame ¿Cómo le hacen? Qué lindo A ver, ¿quiénes no tienen problemas? Levante la mano, que no tenga problemas Gloria al Señor Mi alma te alaba Todos tenemos de una manera o de otra Inclusive hasta los bebés ¿Por qué creen que lloran? ¿Cuál es el problema del bebé? Pues que tiene hambre o que le duele algo, ¿verdad? Una de dos Y ya cuando están más granditos Pues es porque a las veces están chiflados Que están llorando Pero todos tenemos necesidades diferentes Problemas Algunos muy difíciles Algunos más o menos La verdad, algunos tenemos problemas de salud O algunos, algún fuerte Y otros pues no tanto Pero cada uno tenemos situaciones difíciles En nuestra vida ¿Y qué hacemos cuando nosotros Nosotros como cristianos ¿Qué hace usted cuando tiene usted Una necesidad, un problema, una agonía Una dificultad terrible ¿Qué hace usted? Oramos a Dios ¿Y qué le decimos? Ayúdame Señor, ¿verdad? Gloria al Señor Ayúdame Señor Mírenle mi situación como estoy ¿Pero qué hacía el salmista? En medio del problema En la necesidad Le decía Señor, ayúdame ¿Qué decía? Mi alma Tiene sed de Dios Del Dios vivo ¿Ve usted? Que Él no estaba No se llegó a la presencia El Señor estaba allá lejos De Jerusalén Y Él tenía problemas Porque estaba Imagínese ¿Usted cuántos han llorado Día y noche? Pero realmente llorado No esas lagrimitas De cocodrilo Bueno, gloria al Señor Por nuestra mano A veces sí hay problemas Muy terribles Tremendos Pero de cosas De un dolor terrible A veces posiblemente A lo mejor no lloramos físicamente ¿Verdad? Pero es un dolor tremendo Hay problemas Ahora claro También hay A veces nosotros lloramos Por cualquier cosa O nos queremos ahogar En un vaso de agua Por cualquier cosa Estamos ahí llorando Pero a veces sí hay situaciones Muy difíciles O muchas veces Lo que para uno es un problema Para el otro no lo es Mira, se ahoga en un vaso de agua Pero pues aquel Pues es su problema Y cada quien ve Es un problema muy grande Pero el salmista Era tal su agonía Su dolor Que él lloraba O sea, era como su comida Las lágrimas De día y de noche Y no solamente estaba en agonía Sino que los impíos Los pecadores Le decían ¿Dónde está tu Dios? ¿Ves? Ahí está lo que Muy cristiano Que Dios te iba a ayudar Pero él ¿Qué hacía? En su dolor En su desesperación Él decía Mi alma tiene sed de Dios Lo primero que hacía Y su necesidad principal No era que Dios Arreglase su problema Nosotros tenemos que aprender Hermanos De los hombres de Dios Esto fue inspirado Por el Espíritu Santo ¿Qué hizo el Espíritu Santo Con este hombre? El Espíritu Santo Le enseñó a este hombre Y nos está enseñando A nosotros Y nos enseña Que cuando tengamos Un problema Una necesidad Lo primero que tenemos Que hacer es Encontrarnos con Dios Pedir a Dios Lléname de ti Señor Lléname de tu presencia Porque en la presencia Del Señor Hay alegría Hay hartura de alegrías Y deleites En su diestra Para siempre En su presencia Hermanos Nosotros Si nosotros Entendiésemos eso No, no, no No sufriríamos tanto Como quiera Ahí se sufre Pero En la presencia Del Señor Hermanos Ahí se quita todo Dolor Dice el canto No dice el canto Si Amén Cuantos han venido A veces con problemas Situaciones difíciles Y entramos en la presencia Del Señor Con un corazón Quebrantado Que hace Se nos olvida La situación Que traemos El Señor Lleva nuestras cargas Toma nuestras cargas Y salimos renovados Pero cuando venimos Con un corazón Contricto Y humillado Cuando nos venimos Y nos entregamos En su presencia Entonces Él El siervo Brahma Por las corrientes De las aguas Así Clama por ti Oh Dios El alma Mía Su anhelo Su deseo Más grande No era que se Resolviera el problema Sino él quería a Dios Eso es lo más hermoso Lo más maravilloso Hermanos Que en medio del problema Nosotros pongamos Nuestros ojos en el Señor Señor yo quiero más de ti Señor lléname De tu presencia Padre Lléname de tu gloria Lléname de ti Señor lléname Lléname mi vida De tu presencia Entonces el Señor Empieza a llenar Nuestra vida Y cuando nosotros Buscamos primeramente El reino de Dios Su justicia Que hace el Señor Con nuestros problemas Nuestras necesidades Él la suple Él la suple Se busca Primeramente El reino de Dios Y su justicia Y estas cosas Nuestras necesidades El Señor Las va a suplir Las va a añadir Y esas cosas Serán añadidas Bendito sea el Señor Pero que pasa La mayoría de las veces Nos enfocamos En el problema Y a veces Lo hacemos Hasta más grande Entre más pensamos En el problema Más lo hacemos Más grande Y más nos angustiamos De hecho Estaba en una situación Tan difícil El alma de este varón Dice ¿Por qué te abates? Estaba bien abatido Bien afligido Pero el primero Ponía a Dios Como su necesidad primaria Él quería primero Llenarse de Dios ¿Por qué? Porque el tenía sed Esa debe ser Nuestra mayor necesidad Cuando nosotros Buscamos a Dios Es porque Nuestra necesidad Es Dios Cuando no venimos A su presencia No venimos a la iglesia Tendremos sed de Dios ¿Dónde envía bendición Y vida eterna El Señor? Aquí en su casa Mirad cuan bueno Y cuan delicioso Es habitar Los hermanos Igualmente el uno Es como el buen óleo Dice Que desciende Sobre la cabeza O sea la unción Cuando nos reunimos En la presencia Del Señor Más de dos O tres Empieza a caer La bendición de Dios Cuando venimos Con un corazón dispuesto Sé que es como El buen óleo Que desciende Sobre la cabeza Y que baja Hasta las vestiduras Hasta el borde De las vestiduras O sea la presencia Del Señor Por eso Mira cuan bueno Y cuan delicioso Es una delicia Amén Es una delicia ¿No es una delicia? Cuando alguien Ya lo hemos dicho Muchas veces Cuando alguien Quiere algo Le gusta algo Como por ejemplo Ya lo he dicho Ya van a decir Que otra vez Lo mismo Que una carnita asada No antoje Pastor por favor Si pero Hoy vamos a tener Una carnita asada Se preparan Ya saben Este Puro Ya saben Lo que me gusta Mínimo De las de harina Que no falten Porque Sabe más rica La carne asada Con las de harina Y ahí estamos Entonces ya Tenemos la expectativa A veces hasta de varios días Varios días anticipados Y estamos preparando Ya te compraste la botana Pues ya andamos en eso Pero desde varios días antes Pero para las cosas de Dios El culto del domingo Así tenemos ese ánimo Esa expectativa De estar en la Como él O sea Él tenía esa expectativa Dice hasta cuando vendré Y pereceré O sea hasta cuando Me presentaré O sea tenía una desesperación Dice hasta cuando No dice hasta cuando Me voy a ir a pasear ¿Cuánto dicen? Hasta cuando A veces Hay personas que conozco Que bueno Las conocía Y las conozco todavía Pero cuando yo trabajaba Ahí cuando En los primeros días del año Luego luego Los compañeros Que cuando yo trabajaba En una empresa Luego luego Marcaban ahí Desde el primer año Que días le tocaban De vacaciones Hasta Hasta cuando Hasta cuando Me van a tocar Las vacaciones Hasta septiembre O noviembre Si hasta cuando Me van a tocar Pero él no estaba Diciendo hasta cuando Voy a presentarme ¿Por qué? Porque tenía una Desesperación Por Dios Por la presencia De Dios ¿Cuánto sentimos Realmente Esa desesperación? Hicimos Pero hasta cuando ¿Por qué se tardará Tanto el domingo Para llegar O el miércoles O el día de culto ¿Cuánto sinceramente Tenemos esa desesperación? Dicimos ¿Hasta cuándo? Porque el pastor No hará todos los días Culto ahora Si muy apenas Venimos Consalaban a Cristo Bueno Tenemos que aprovechar El tiempo Porque los días Son malos Hoy tenemos Oportunidad Graciosa Aunque todavía Hay detalles ahí Que sí Que no Pero tenemos que Aprovechar el tiempo Y redimir el tiempo Porque los días Son malos Pero aquí nos enseña ¿Cómo debe ser Nuestra vida? Cuando decimos Que amamos a Dios Debemos de tener Es como cuando Repito otra vez Lo mismo Cuando alguien Está enamorado De alguien ¿Qué quiere siempre El enamorado O la enamorada? ¿Quiere ver a su enamorado O su enamorada? ¿O no lo quiere? Cuando ustedes estaban Enamorados ¿No querían ver A su novio O su novia? Todos los días Todos los días Yo hablaba con mi esposa Todos los días No éramos novios Y si hacía lluvia Lo que sea Yo iba No tenemos carro Como ahorita Todos andan en carro Pero yo en camionazo Me iba A verla Mi alma Te alaba ¿Cuántos le alaban? Entonces Bueno Cuando uno Desea algo No pone uno Pero Ni pretextos Siempre se busca La manera Pero cuando no Cuando no queremos Siempre habrá Pretextos Siempre habrá No si quiero Pero quien sabe Si quiero Pero que esto Y que lo otro Cuando uno quiere Por eso dice el dicho El querer es poder Amén Y el Señor hermano Siempre dice Que Él está buscando Haber un entendido Que le busque Nomás uno Desde los cielos Dice que miró Desde los cielos A ver Si había un entendido Que le buscara Fíjese Dios Buscando a la gente Para que le busque A ver quien le busca A ver quien tiene Hambre y sed De Dios Bien aventurados Los que tienen Hambre y sed Porque ellos Serán hartos Cuando tenemos Hambre y sed De Dios Vamos a ser hartos Pero si no tenemos sed Por que no tenemos sed Por que Si yo les ofrezco Posiblemente la mayoría Ahorita por el calor Tenemos sed O si les ofrecemos Si les ofrezco Un vasito de agua Quien quiere un vasito de agua Dos o tres Oye que bueno Que no tienen sed Pero ahorita Posiblemente la mayoría Nos tomaríamos Un vaso de agua Pero cuando nos ofrecen agua Y decimos que no Por que Porque no tenemos sed Porque estamos satisfechos Así es el hombre Y la mujer Cuando no busca a Dios Cuando pone un pretexto No pues si no viene Fulano tampoco voy yo No si es esto Pues tampoco yo voy O esto y lo otro Y ponemos uno y mil pretextos Por que Porque no tenemos sed De Dios Cuando Tener sed de Dios Es tener necesidad De Dios Otra vez se lo voy a repetir Tener sed de Dios Es tener necesidad De Dios Por que Usted busca a Dios Porque tenemos Necesidad de Dios O usted le busca Sin necesidad Todos estamos Necesitados de Dios Necesitamos buscar a Dios Mientras el puede ser hallado Se busca a Jehová Mientras el puede ser hallado Que quiere decir Que va a llegar un tiempo Que no va a ser hallado Que la gente Lo va a buscar Y se va a acabar el tiempo Pero ahorita hay tiempo Hay oportunidad Que Dios quiere Que le busquemos Y él está buscando No porque él lo necesita Sino porque quiere bendecir A alguien Quiere bendecir a Dios Tiene sus manos llenas De bendiciones Señor Y quiere bendecir Al pueblo Alguien que le busque Yo no voy a bendecir A los vagos ¿Usted cree que Los va a bendecir el Señor? Esos que no le buscan Que no están deseosos De su presencia Que no anhelan su presencia ¿Usted cree que Dios Los va a bendecir? No Va a bendecir a aquellos Que desean su presencia Su bendición Bendito sea el Señor Entonces ¿Qué es lo que necesitamos Para poder Tener sed de Dios? Tener necesidad de Dios Tener sed de Dios Pero porque la gente Aún cristianos No tienen sed de Dios Porque se han llenado De las cosas del mundo De los pasatiempos De esta vida Entonces pues de Dios No tienen sed ¿Por qué? Porque ya se llenaron De las cosas del mundo Pero una persona Que entiende Que su prioridad Es Dios No, no, no No se va a ir De las cosas del mundo Sino que va a decir Señor Yo no deseo Otra cosa Fuera de ti En la de esta tierra Más que a ti Señor Fuera de ti Nada deseo Ahora Si tenemos sed de Dios Es obvio ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que ir a Dios ¿Qué dijo el Señor? Si alguno tiene sed Yo voy a ir detrás de usted Y le voy a estar dando El biberón Si alguno tiene sed Dice Venga a mí Y vea ¿Qué tenemos? Tenemos que ir a Él No, no Hasta que Dios No, no, no Porque a veces A veces decimos No, pues hasta que Dios quiera ¿Cuándo quiere Dios? Hoy No más dos Dijeron que hoy No quiere Dios Hoy que Hoy Que vengamos a Él Y que nos llene Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Y de su interior Correrán ríos De agua viva Tenemos que ir a Él Y Dios Que hace muchas veces Cuando vamos a Él Porque por eso A veces hay gente Que deja de orar Porque dice No, yo no siento a Dios Pues nomás oraste Cinco minutos No, hay que orar Hay que orar Señor hace a veces Como que no nos oye Pero si nos está oyendo Pero quiere ver realmente Que tanto interés tenemos Como aquellas mujeres Yrofenicia El Señor hizo Como que no la oía Como que la ignoraba Hasta los discípulos Dijeron Ya despachala Señor Criterio Que trae una bulla ahí Tremenda Despachala Señor Ya que se calle Pero el Señor Aparentemente Pero fíjese Ya les he dicho Que el Señor Dio una vuelta Nada más Para atender a esa mujer Pero se salió Pero se salió De los términos De Israel Y fue Y dio una vuelta De varios kilómetros Pero nada más Para atender a esa mujer Pero que hizo el Señor Él esperó Que ella insistiera Y que le buscara Y que insistiera Y persistiera A veces Con cualquier cosa Ya dejamos llorar De clamar De pedir al Señor El Señor habló también De que el juez injusto Y de aquella viuda Que la viuda Le insistía Hazme justicia De mi adversario Y el juez No le hacía caso Y era un juez injusto Vea pero Por la persistencia Por la persistencia Le hizo justicia Para que no me esté aquí Molestando a esta mujer Le voy a hacer justicia Dijo Si este hombre Juez injusto Le hizo justicia Cuanto más Dios Aunque sea longánime El Señor va a obrar Y nos va a responder Pero tenemos que Perseverar hermanos Tenemos que perseverar En la oración Buscando Si usted realmente Dios lo sabe No puede venir Entre semanas A orar Pero debe de orar En su casa Ahí debe de encerrarse En un cuarto Dice el Señor Que cuando ores Enciérrate En tu recámara Y ahí el Señor Verá en secreto Tú oras en secreto Dios Y que va a hacer Dios Te va a recompensar En público Pero a veces No oramos ni aquí Ni en la casa Ni en ninguna parte Normalmente en la casa Siempre hay algo Que nos distrae Si no es una cosa Es otra Y no oramos Y se pasa el tiempo Y no voy a su noche A dormir Y luego en la mañana Corriendo al trabajo Y así es la rutina Y el Señor Ahí esperando Que le busquemos Que le busquemos Que tengamos Hambre y sed De Él Que clamemos a Él Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba ¿Por qué el Señor No dijo El que tenga Este Ganas de pasear Venga a mí Yo le voy a dar Un boleto Para que se vaya a Cancún ¿Cuántos? Si Ya la misma De siempre Pero si les ofrezco ¿Quién quiere Un viaje a Cancún? La hermana En la universidad Bueno dos Dos semanas No van a tener Nada ¿Cuántos le alaban? Bendito sea el Señor Para siempre Yo también lo quiero Pero no se puede ¿Cuántos le alaban a Cristo? Hermanos Sobre cualquier cosa Tenemos que tener Necesidad de Dios Y cuando Porque no hay otra manera De buscar a Dios Les platicaba Aquí de un Empresario Que le dije Que pues Le hablé del Señor Y no Hasta le dije Que no Porque Le dije ¿Qué pasa? Le dije yo Que no somos buenos Que solamente Bueno era Dios Y se enojó Y tal que ya No me quiso escuchar Ni una vez más Pero le dije Usted no va a buscar a Dios Hasta que no tenga Necesidad de Dios Así es la gente Mientras no tiene Necesidad de Dios Pues no lo buscan Como el que está enfermo Dice la Biblia El que está sano Tiene necesidad de médico No Solamente los enfermos Son los que tienen Necesidad de médico Solamente los necesitados De Dios Buscan a Dios Por eso Dios A veces nos pone En problemas En aflicción ¿Para qué? Para que le busquemos Fíjense lo que Llegaba el Señor A hacer En el tiempo Que estaban en el desierto Los israelitas ¿Qué creen que hacía El Señor Para que fueran Solicitos en buscarle? Los mataba Ahí están los salmos Si Y ahora a veces Ya ha habido Varios muertos Y nomás como que Nos asustamos un poquito Y a las andadas Pero dice la Biblia Y nosotros Que hasta que no los mataba Eran solicitos En buscarle ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad? ¿O hay necesidad De que el Señor Ponga unos chicotazos Para buscarle Para que tengamos Necesidad de Él? ¿Hay necesidad De que nos ponga Unos chicotazos? Pues no debe de haber Hermanos Porque Dios Debe ser nuestra prioridad Nuestro amor Nuestro primer amor Debemos de amarlo A Él Como mire Vuelvo a repetir El Señor Está buscando Que Está buscando Tener comunión Con nosotros Que estemos En su presencia Y Él Él es el que toma La iniciativa De buscarlo Pero luego se retira Así está Así está en la Biblia Así le hace al Señor Para ver si realmente Lo queremos Como en el libro De los cantares Estaba el esposo Estaba tocándole A la esposa Y estaba ahí Hasta la mañana El rocío Ya había Ya estaba mojado Todo su pelo Y no le abría A la esposa Porque dijo No ya Ya estoy acostada Se lo estoy parafraseando Si Y no No que ahorita Te atiendo Así estamos algunos No ahorita te atiendo Señor Ahorita oro Y no oramos Y ahí está el Señor Esperando que le busquemos Y entonces ya Cuando se nos ocurre Atender al Señor Pues el Señor Ya se fue Porque Porque nos estuvo Llamando Así pasó Con el libro De cantares Que el esposo Se fue Entonces que hizo Cuando el esposo Se fue Entonces ahora sí A buscarlo Ahí va Anduvo por las calles Buscando Le decía No han visto a mi amado Les preguntaba A las personas Díganle Si lo ven Díganle Que estoy enferma De amor Dice Que tremendo Pero Que cosas Que el Señor Tiene que rogarnos Que será posible Que tengamos Que tenga Dios Que rogarnos Para que le busquemos Para que le busquemos Para que nos volteemos A él A buscarle Tenemos hermanos Tenemos que comprender Que él es todo Para nosotros Que en él vivimos Y nos movemos Y somos Y que sin él Nada somos Sin él Nada somos Y que él es El que es Quien Quien Nos rescata Del hoyo Quien nos va a rescatar Del hoyo Samuel Quien El Señor Me refiero Al gobernador Porque ahorita Todos se voltean A ver al gobernador Para que le arregle El agua Pero hermanos Este Nosotros Alzaré mis ojos A los montes De donde Vendrá mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Oh gloria Al nombre Del Señor Hermanos Alzaré mis ojos A los montes Claro que no Sino que Porque mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Ahora El Señor No se duerme Él nos cuida Dice que Él guardará No se duerme No se dormirá El que te guarda No se va a dormir Él nos está cuidando Pero nosotros También tenemos Que estar interesados En él Muy sencillo Tiene que ser En un pacto Tiene que Hay responsabilidades De ambas partes Tenemos nosotros Que interesarnos En él Amarlo Sobre todas las cosas Sobre cualquier cosa Tenemos que tener sed Y tenemos que acudir A él Porque el hombre No acude Porque se engolosina Con las cosas De esta tierra La gente Trata Como trata De saciar su sed Con las cosas Del mundo Pecando Como trataba Aquella mujer samaritana De saciar su sed Ella no sabía Que tenía sed Pero ella Como quería Saciar su necesidad Como la quería Saciar Buscando maridos Aleluya ¿Cuántos le alaban? Y llevaba cinco Y todavía no No había Quien pudiese Satisfacer su necesidad Y entonces ¿Qué hizo el Señor? Fue precisamente Con esa mujer El Señor Mire A veces nosotros A veces Yo conozco gente Predicadores Que quieren Grandes multitudes Para predicarles Ya vimos ahorita Que Cristo fue Por una sola mujer Sirofenicia Allá caminó Y caminó Muchos kilómetros Y en este caso Se quedó Él ahí solo En un pozo Para atender A una sola mujer A una mujer pecadora Que buscaba Saciar su sed No sabía Ella que tenía sed El hombre en el mundo No sabe que tiene sed ¿Por qué busca? ¿Por qué busca tanto? ¿Por qué cree que Cada fin de semana Y no se llenan? Buscan divertirse Y divertirse Y divertirse Y toda la noche Le dan y no llenan Si le dan Empiezan desde el viernes ¿Por qué tanto? Fíjense Para las cosas del mundo ¿Cómo le hacen? Todo el tiempo Que le dedican Y se desvelan Y no están dormidos Y aquí nos venimos A dormir Un ratito Ahí empiezan El viernes Le siguen El sábado Y el domingo Le siguen Porque tienen sed Y luego Si le llegan A seguir el lunes Pues semana mala Echala afuera Le siguen de frente ¿Cuántos le alaban? Porque tienen sed Pero no saben Por qué Buscan tanto Oiga yo Yo nomás de oírlos Me canso Hay vecinos ahí Que no le paran Empiezan Desde temprano Un día antes Y todas A las ocho Nueve de la mañana Todas están con la música Todo lo que dan Hasta la voy y voy Pero no llenan ¿Por qué? Porque el hombre Está seco Entonces el Señor Le dijo Dame de beber Porque quería Que entendiera Que él era El agua de vida Fíjese la importancia Que el Señor Le da Al agua Él es el agua De vida Que salta Para vida eterna Dijo Dame de beber Le dijo La mujer Como tú siendo judío Me pides a mí De beber No sabes Que soy mujer Samartana Mujer Si conocías El don de Dios Y quién es el que te dice Dame de beber Tú pedirías de él Y él te daría Agua Agua que salta Para vida eterna Y no volverías A tener sed Jamás No tendrías Que andar buscando Que alguien Satisfaga Tu necesidad Con hombres Sino que yo Te daría Es desagua Y no volverías A tener sed Jamás Una sed Que solamente Dios puede Satisfacer Que solamente Dios puede Darle al hombre Y a la mujer Ese es Cristo Jesús Mire al final Del apocalipsis El que tenga sed Beba del agua Gratuitamente El que tenga sed Beba Si usted no tiene sed Si usted no tiene sed No va a buscar A Cristo Para que sacie su sed Pero Cristo Es el agua de vida Que el Señor Le quiere dar A todos los hombres Y le da Pero tiene Dijo Si alguno tiene sed Venga Mi alma tiene sed Del Dios Del Dios vivo No es un Dios muerto Que usted y yo servimos Es un Dios vivo Él está vivo Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Bendito sea el Señor Para siempre Dios no es un Dios De muertos Gloria al nombre Señor Dice Dice el Salmo 63 También habla Algo muy parecido Al Salmo 42 Dios Dios mío Eres tú Levantaré a ti De mañana Mi alma tiene sed De ti Mi carne te desea En tierra de sequedad Y tránsita sin aguas Para ver tu fortaleza Y tu gloria Así como te he mirado En el santuario Porque mejor es tu misericordia Que la vida Mis labios te lavarán Y así te bendeciré En mi vida En tu nombre Alzaré mis manos No solamente su alma Sino su carne Alelaban a Dios ¿Por qué? Porque él sabía Que en la presencia Del Señor Ahí está la bendición Ahí está hermano Nuestra necesidad Ahí está resuelta Y ahí el Señor Va a llevar Y tomar nuestras cargas Pero necesitamos Tener sed de Dios ¿Cómo sé Que yo tengo sed de Dios? Si yo le busco Si yo estoy desesperado Por estar en su presencia Ahí me doy cuenta Si tengo sed De Dios o no Si no tengo ganas Ni de estar en la casa Del Señor Dice el Salmo 36 7 Cuán ilustre Dios es tu misericordia Por eso los hijos De los hombres Se amparan Bajo la sombra De tus alas Fíjese lo que hace El Señor Cuando estamos En su presencia Embriagar sean De la grosura De su casa Y tú los abrevarás Del torrente De tus delicias Porque contigo Está el manantial De la vida En tu luz Veremos La luz Fíjese Se lo voy a repetir Embriagar sean De la grosura De tu casa O sea nos vamos El Señor Hermanos Cuando el Señor Bendice Él da manos llenas Si da medida Apretada Y remesida Que es una medida Apretada Y remesida Cuando se llena Un costal No sé si Le ha tocado ver Que lo levantan Y lo sacuden así Y lo le mueven así ¿Cuántos han visto eso? Bueno ustedes no Porque nacieron En Padre Ymeri Juárez Decía el hermano Ramos Si pero este Pero si lo hemos podido ver La mayoría De los venidos nosotros Este como Para entonces Es apretada Y remesida A que quepa Bastante Bastante bendición Así el Señor Lo está haciendo Para lo que nos va a dar Lo está apretando Y lo está remesiendo Y lo le está echando más Oye este necesita más Para llenarla Para darnos de su bendición Y nosotros Tenemos la expectativa De que Dios bendiga Nuestra vida Estamos deseosos Anhelantes Y decimos ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo? Voy a estar en tu presencia ¿Hasta cuándo voy a orar? Así decimos Estamos esperados Durante el día Señor ya quiero estar orando Ya quiero anhelo O en la mañana Señor despiértame En la madrugada Para orar ¿Cuántos estamos así? ¿Cuántos que nos despertamos En la madrugada? ¿Cuántos se despiertan En las tres? O sea no me No le voy a preguntar Si así ora Pero ¿Cuántos se despiertan En las tres? Normalmente no sé por qué Este Le pasa a mucha gente Eso a mí también me pasa A las tres A las meras tres Me despierto ¿Quién sabe por qué? ¿Eh? Alvarez No siempre ¿Sí? Es la hora de la pelea Bueno también Eso se dice espiritualmente Que es la hora De la pelea Donde los demonios Andan Porque los demonios Se mueven en las tinieblas También en el día El día de los perversos Se nos respeta horarios Pero más Más es en la hora De las tinieblas Porque dice Potestades de las tinieblas Se mueven más En la noche Y esa es la hora Más terrible Como que donde hay Más tráfico de demonios ¿Sí? Entonces pero bueno Entonces ¿Qué hacemos? O sea a veces A seguir durmiendo Nomás nos damos la vuelta Para el otro lado O sí O ya estamos esperando Que llegue el agua Precisamente Oye a las tres de la mañana Me levanté A checar A ver si había agua Es en serio No ya había Ahí en mi casa ya había Sí O sea Yo más por ver Porque Gracias a Dios No nos ha muerto el agua Porque tenemos ahí un tinaco Pero No porque no La han cortado Pero este Así es Me levanté a orar Pero de pasada Fui allá a ver Pero miren Nosotros tenemos Que buscar a Dios En tanto que me durara El espíritu ¿Qué voy a hacer? En tanto que me durara El espíritu Madrugaré A buscarte En tanto que Mire Si empezamos a buscar A Dios de temprano Ese día va a ser De bendición En nuestra vida Ahora no espere Que no nos vaya a atacar El enemigo Porque ese no respeta nada Al contrario Se nos va a echar Más encima Entre más le pidamos Señor guárdame Va a estar el enemigo Con sus dardos Pero si oramos Estamos en la palabra Anhelamos a Dios ¿Qué vamos a traer? Vamos a traer El escudo de la fe El escudo ¿Para qué sirve El escudo de la fe? Para apagar Los dardos de fuego Del maligno Pero si no oramos No leemos la palabra No tenemos sed de Dios Estamos así Nos le ponemos De pechito Al diablo Aquí estoy Aquí estoy Vense Señor lo reprenda Que el Señor Lo reprenda Hermanos Tenemos que tener El escudo De la fe Con que podáis Apagar Los dardos De fuego Del maligno Pero Hay que orar Hay que leer La palabra Hay que buscar A Dios Hay que tener Necesidad de Dios Amén Hay bendición En la presencia Del Señor El salmista A pesar de que Él lloraba Día y de noche Lloraba De día y de noche No le dijo Señor Ya, ya, ya Ya no puedo No le dijo así ¿Cuántos le hemos dicho Ya no puedo Señor? Nomás Dos hermanos Y yo Los dos hermanos Y yo Le hemos dicho Ya no puedo Señor Los demás Gloria Señor Oigan Que lindo Que están ustedes En la pura gloria Si Gloria al Señor Por ello Pero a veces Hermanos A veces Ya Mi hermano Ustedes no están Para que les digan Para que les cuente Pero ha habido veces Que aquí predicando Me han dado ganas De decirles Ya hermanos Ya no puedo Porque ya no puedo Pero el Señor Me ha ayudado Y me ha guardado Pero aún Predicando Amén Pero el Señor Ha sido bueno Y misericordioso Y nos ha ayudado Así como usted Le ha ayudado Y cada día Y no nos va a dar Una carga Que no podamos llevar Porque dice Que no nos va a poner Una carga Que no podamos llevar Amén Entonces el Señor Quiere que usted Y yo Tengamos hambre Y sed de Él Entonces el salmista A pesar de que tenía Tantos problemas Él nos dijo Señor resuélveme Mis problemas Porque si no me lo resuelves Ya no voy a la iglesia ¿Cuántos somos así? Que si Señor Si no me ayudaste Pues no, no, no Voy a ir a la iglesia ¿De qué sirve Que vaya a la iglesia Si el Señor No me ayuda Así dijo el salmista No, no, no No dijo nada de eso No dijo resuelve Mis problemas Sino que Vuelvo a repetir Él hizo de Dios Su necesidad principal Él no quería nada O ninguna otra cosa Más que Señor Tengo sed de Ti Del Dios vivo Quiero más de Ti Lléname de Ti Señor En la mañana quiero de Ti En la tarde quiero de Ti En la noche quiero de Ti Y todos los días quiero de Ti Porque su misericordia Es mejor que la vida Su misericordia Es mejor que la vida Pero que pasa Que nos cansamos del Señor Fíjese la gente Cansarse de Dios O usted se cansa de comer ¿Quién se hace Se cansó de comer? No verdad Porque nos gusta Todavía no Dice hermano No Dios guarda el oro Ya por eso Le dejamos duro Y dale Al chicharrón Bien sabroso Están los taquitos De chicharrón Hay cómico Pero no nos cansamos Porque nos gusta Pero de Dios La Biblia dice Que el pueblo de Dios Se ha cansado de Dios Fíjese En el tiempo de Por eso dice Que la Escritura Fue escrita Para nuestra enseñanza Para que Para que tengamos Consolación y esperanza Por medio de las Escrituras Y que entendamos Que eso que les pasó A ellos Debe servirnos de enseñanza Pero En el tiempo de Isaías El pueblo de Israel Dice el Señor Este Que se cansaron de Dios Ahí en Isaías 43 19 Isaías 43 19 Y no me invocaste A mí Ojo Antes de mí Te cansaste Oh Israel Cansados ¿Por qué no? Ahora no Estoy cansado hermano Se cansan del Señor De buscar al Señor No debemos De cansarnos No debemos De cansarnos De Dios hermanos Porque lo que quiere El Señor Es bendecir nuestra vida Su vida Dios quiere bendecirle Pero tenemos que No debemos de cansarnos Sino que debemos Cada día decir Señor Yo te necesito Señor Cada día Yo te necesito más Porque Él da esfuerzo Al cansado Y multiplica las fuerzas Que no tiene ningunas Usted no se canse Del Señor Al contrario Señor Te necesito más Cada día Entre más desalentado ¿Qué dice el coro? Cuando más desalentado Dice el coro Busco más A mi Señor Pero en la realidad Entre más desalentado Menos busco a mi Señor Esa es la realidad Pero es cuando más Debemos de buscar Es el testimonio Que nos deja este hombre Que escribió el Salmo El Salmo 42 Que entre más problemas tenía Él le hacía más a Dios Y entre más se burlaban de Él Él más se aferraba al Señor Y más se gozaba Y más se gozaba Él no decía No, pues a ver ¿Qué hora qué? Y luego ¿Qué dijo? En medio del problema ¿Por qué cree que dijo Cuando pasare Cuando pasare la multitud A la casa del Señor ¿Qué iba a hacer Él? Él se iba a agregar Al pueblo que iba A la casa del Señor Y con alegría Con alegría Amén Él se acercaría A ese grupo Que iba a la casa del Señor Y iba a adorar al Señor Con alegría Con alegría No, no todo A la fuerza Y Ay Señor Hay unos hay que rogarles También dice eso Pero también el 42 Dice Como En el Salmo 42 4 El que leímos Acordaréme de esas cosas O sea Mientras Los impíos se burlaban En medio de su problema Y mientras Él lloraba A día de noche Dice Yo me voy a acordar De esas cosas Y derramaré Sobre mí Mi alma Cuando pasare En el número Iré con ellos Hasta la casa de Dios Con voz de alegría A pesar de que Estaba llorando ¿Cómo iba a ir A la casa del Señor? Con voz de alegría A ver Sonríase Sonríase Por favor Aleluya Miren Dicen que No sé Si será cierto Pero me imagino Que sí Porque Dicen cada cosa Que uno cuando Se sonríe Mueve No sé Creo Más de 100 músculos Del rostro Y cuando se enoja Nomás uno Mueve Estos dos de aquí ¿Es el revés? Ah sí Es el revés Ya me está corrigiendo Dice que Es el revés Cuando uno se enoja Mueve más de 100 músculos Y cuando se ríe 65 Bueno eso es que Para evitar la fatiga 65 Y ahí está todo Uno arrugado Y mi mamá Desde niño Dice No te está arrugando La cara Pues que así la tengo Pero que dice ¿Cómo vendría Con alegría Con voz de alegría Y de alabanza Haciendo fiesta A la multitud Feliz En medio Del problema Ahí es donde Dios nos quiere ver Ahí es donde Quiere ver Dios Si le amamos O no No le amamos Ahí es donde Se ve cuánto Amamos a Cristo Si cuánto gozo Tenemos de estar En su presencia Con voz de alegría Haciendo fiesta No decir No Algunos en lugar De hacerle fiesta Y venirse a la casa Los desaniman A los otros No hombre ¿Para qué vas ahí? Si el pastor Es Ya saben que Aleluya Con salón De Cristo Hay que animar A los demás A venir a la casa Del Señor Para gozarnos Porque aquí es donde El Señor envía Bendición En vida eterna ¿Cuántos Salaban a Cristo? Con voz de alegría Con voz de gozo Dice el Salmo 27.4 Una cosa Es demandado A Jehová Y esta Buscaré Amén ¿Qué cosa? Que esté yo En la casa De Jehová ¿Cuántos Tienen? Ya se los había Dicho una vez ¿Cuántos Tienen esa petición? Sinceramente Señor O sea Porque dice Una cosa De mandado No le dijo Señor Necesito Que me sane O necesito Comer Necesito Agua Yo si le he pedido Agua estos días ¿Cuántos le han pedido Que llueva al Señor? Amén Hay que pedirle Porque también dice Que sean puestas Nuestras necesidades Delante de Él Y dice El que pide Se le va a dar O sea Si nunca habéis pedido Ahora pidan O sea El Señor quiere Que le pidamos Se goza Pero también se goza Que le adoremos Y que no solamente Veamos su mano Sino que veamos Su rostro Mi corazón Ha dicho de ti Buscad mi rostro Y todos ¿Qué dices? No pues voy a buscar Tu rostro ¿Qué le dice su alma? Buscad ¿Qué? Sinceramente Gloria a Dios Por aquellos Que nuestra alma O sea ¿Por qué? ¿Qué es lo importante De lo que nos dice Nuestra alma? Porque es lo que queremos En el alma Está la voluntad Ahí está mi voluntad Ahí están los deseos Lo que yo quiero Pero si su alma Le dices No, ¿sabes qué? Vete a pasear O duérmete O búscale Por otro lado O haz cualquier otra cosa Su alma Su alma no le está diciendo Busca al Señor Pero cuando su alma Le dice Busca a Dios Porque usted es de Dios Usted porque usted Tiene necesidad de Dios Porque le está diciendo Que busca a Dios Estaba diciéndoles Que se levanta uno de los tres Hay que orar Y ya pues Mientras agarra otra vez El sueño O si quiere Pues levántese a orar Y luego ya al rato Le va a volver a orar el sueño Porque a veces En la cama No da sueño Pero más sin Que se va a ver Que el enemigo O ponga Esos que no se pueden dormir Pongan un mensaje Mío Algunos no duermen Con mis mensajes ¿Cuántos le lavan? ¿Cuántos se lavan a Cristo? Bendito sea el Señor Para siempre Él es precioso Así es Él es maravilloso Amén Entonces el salmista dijo ¿Por qué te abates Oh alma mía Y te conturbas en mí? Espera en Jehová Porque aún le tengo De alabar Por la salud Desde su presencia Entonces el consejo Del Señor es Tenemos que tener sed De Dios En medio de nuestro Abatimiento Nuestra necesidad Que nuestra prioridad Nuestra mayor necesidad Sea Dios Porque Él es Quien va a suplir Nuestras necesidades Vamos a pasar al frente Y decirle Señor Señor ten misericordia Padre Ten misericordia Padre Santo Que yo tenga hambre Y sed de ti Cada día más Señor Dame hambre Y sed de ti Señor Dame hambre Y sed de tu presencia Padre Señor mi Dios Al contemplar Los cielos El firmamento Y las estrellas Y las estrellas Al oír tu voz En los potentes truenos En los potentes truenos Y ven brillar El sol en su sed Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Cuán grande es Él Mi corazón Él dona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Los montes y los calles Y verlas de Él Y verlas de Él Al escuchar El canto de las aves Y el murmurar El claro manantial Mi corazón Mi corazón Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón, el don a la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo el amor divino, que desde el cielo al Salvador es mío. Aquel Jesús que por salvarme vino, que en una cruz sufrió por mí. Mi corazón, mi corazón, el don a la canción. Tú eres grande Señor, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Oh, Él es grande, mi corazón, el don a la canción. Canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia. Al dulce hogar. Al dulce hogar. Al cielo. Al cielo. Al cielo. Le adoraré. Le adoraré. Cantando la grande. Cantando la grandeza. Cantando la grandeza. De su poder. De su poder. De su poder. De su infinito amor. Oh, cantando. Oh, cántale al Señor. Oh, cántale al Señor y dile cuán grande es Él. Mi corazón, el don a la canción. Cuán grande es Él. Casi Dios. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón, mi corazón, entonará canción. Mi corazón, entonará canción. Cuán grande es Él Cuán grande es Él Dile otra vez mi corazón Mi corazón entona la canción Oh, qué grande es Dios Cuán grande es Él Él es grande Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Oh, cuán grande es Él Cuán grande es Él Otra vez mi corazón Mi corazón entona la canción Oh, tú eres grande, papá Cuán grande es Él Él es grande, para Él no hay nada imposible Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Oh, qué grande es Dios Cuán grande es Él Cuán grande es Él Otra vez mi corazón Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él 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 Gracias, Señor Gracias, Padre, te alabas Gracias, Señor Gracias, Señor